¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavidicea, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Battlefield V señores Y pues bueno, ya lo has captado a la comunidad Toda la comunidad gamer que juega Battlefield V Pues bueno, ya saben que hubo una nueva actualización Hubo una nueva actualización señores Donde metieron una nueva modalidad de juego Y pues bueno, también actualizaron lo que son los vientos de guerra Para los que no sabían, pues bueno, ya han actualizado lo que son los vientos de guerra Para poder desbloquear lo que son, bueno, digamos Lo que es la última arma que han metido Bueno, una de las últimas armas que es la ZK-383, ¿vale? La cual, pues bueno, la verdad es que se ve que es un arma que está, pues no, 2, 3, ¿vale? Y que pues bueno, obviamente tenemos que hacer todas las misiones para poder desbloquearla Y también otra cosa chicos, para los que no sabían También han actualizado precisamente lo de relámpagos de guerra Que son un nuevo como los de vientos de guerra cuando recién empezamos que fue la apertura ¿Vale? Presionando lo que es el panel, ¿vale? Del mando, obviamente Entonces, bueno, vamos y tenemos que ir, conforme vayamos avanzando Vamos a ir desbloqueando todas estas cosas Que la verdad, a mi punto de vista, se me hacen pura basura, sinceramente Porque, pues bueno, este tipo de camuflaje Bueno, este tipo de skin para el arma Pues bueno, la verdad es que, o sea, realmente No entiendo por qué se empeñan en volver a meter Por ejemplo, este tipo de skin ya lo habían metido precisamente En lo que era, digamos, la temporada pasada ¿Vale? En lo que era en apertura Este tipo de camuflaje o de skin para arma Pues bueno, ya lo habían metido precisamente para el MG42 Yo creo que no tienen más ideas de skins Y pues metieron otra vez el mismo para todas las armas Entonces, lo único que vale la pena de todo esto Bueno, de verdad, es que de verdad ya no sé ni siquiera hablar Pero bueno, lo único que vale la pena, chicos Es esto que está hasta el final, ¿vale? Que ya es el nivel 38 y 39 Es lo único que para mí vale la pena Que precisamente viene siendo este ¿Vale? La verdad es que para mí este está súper genial Y también lo que es este está de maravilla, la verdad Así de que, pues bueno, esos son los nuevos skins Que han metido ya sea bien en relámpagos de guerra Y una vez que alcancemos el nivel 38 y 39 de este mismo Pues bueno, nos darán lo que son estas dos skins Así de que, pues bueno, ya tengo un motivo más Para poder seguir jugando Battlefield V, señores Además de que en la actualización La verdad le metieron, digamos, el parche Para poder arreglar varios fallos Lo cual, bueno, ya lo había yo comentado en un directito en Facebook Que por cierto, spam, alerta de spam Ya saben, chicos, que aquí abajo en la descripción del video Está mi página de Facebook Para que me sigan Porque ahí estamos haciendo directitos todos los días ¿Vale? Así de que, pues bueno, la verdad es que Creo que eso es lo único que vale la pena De relámpagos de guerra ¿Vale? Y pues bueno, la verdad es que le voy a meter caña Para poder avanzar lo más rápido Y poder obtener lo que son esos dos skins Que la verdad ¡Uh! La verdad ¡Uh! ¡Uh! Que la verdad es que soy súper orgasmeado Porque ya los quiero tener Así de que, pues bueno, chicos Vamos directamente a lo que es una partidita Ya saben Ya, basta de pinche Bla, bla, bla Y ahora sí Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos en la partidita En la nueva modalidad De conquista en patrulla ¿Vale? Así de que, nos vemos, chicos Hasta... No es cierto, no, hasta la próxima ¿Vale? ¡Vámonos con la partidita, chicos! ¡Vámonos! Pues bueno, confis Ya estamos dentro de la partidita, chicos Ya estamos dentro de la partidita Y, pues bueno Ya estando aquí Vamos a empezar a platicar Acerca de esta nueva modalidad de juego Chicos Que la verdad A mí en lo personal Pues, digamos que es básicamente Lo mismo que dominación ¿Vale? Es lo mismo que dominación La verdad es que Siento que es un modo de juego Sin sentido alguno O sin objeto alguno ¿Vale? Ya que de alguna manera Pues bueno Si quieres jugar este tipo de... ¿Cómo se llama? Si quieres jugar este tipo de... De modo de juego Pues vete a dominación Es básicamente lo mismo Nada más que creo que en dominación No hay vehículos Y aquí sí Entonces Pues bueno La verdad es que no le encuentro sentido A esta modalidad de juego ¿Vale? No le encuentro motivo A esta modalidad de juego ¿Vale? No le encuentro sentido A esta modalidad de juego Pero, pues bueno Digo, al final Es una nueva modalidad Y está súper genial Que le metan Más cositas A lo que es el juego Sin embargo Pues bueno Como les comento Vale, 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 vale Vale Entonces Pues bueno La verdad es que no No le encuentro chiste A tener Dos juegos De modo dominación La verdad No le encuentro chiste A tener dos modos Dominación No, 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 no No vengas No vengas Porque me están campeando Entonces bueno La verdad es que no No le encuentro sentido A tener dos modos De dominación Uno con vehículos Y otro sin vehículos Pero bueno En fin A la gente le gusta Y a mi también me gusta Por el simple hecho De que es Battlefield Así de simple Nada más Vale Entonces Pues bueno Venga Vamos a darle ton todo Señores Tenemos que capturar Digamos que va a ganar El que tenga mayor Objetivos capturados Como todo Vale Parece que no podemos Subir por aquí Vale Digamos que entre comillas Podría resultar Ser un poco Más frenético Vale Podría resultar Ser un poco Más frenético Lo que es el juego Entonces Podría ser un poco Más frenético Ah sí Perdón No me había dado cuenta Pero que chingados Compa Ahí va Polición Quita Quita Brother Que nos chinga Digamos que Entre comillas Podría yo decir Lo único que podría decir De esto Es de que Entre comillas Pues Es un poco Más frenético La verdad Es un poco Más frenético Creo yo Como que se arma Más los madrasos En cada una De las banderas Y si te toca Un equipo Que juega en equipo Pues bueno Mucho mejor Porque todos van contigo Aunque la verdad Sinceramente chicos Déjenme les digo Que la gente de Battlefield Ha madurado bastante Ha madurado bastante Y bueno La verdad es que Cada vez más Se juega más en equipo Y pues bueno La gente cada vez sabe La gente sabe Que cada vez Hay que jugar Lo que es en equipo Precisamente Hay que jugar Lo que es en equipo Para poder ganar Y eso me da Muchísimo gusto Sinceramente Porque pues bueno La gente de Call of Duty Siguen las mismas Creen que nada más Es ir a romper madres Y ya No hay que jugar En equipo Simplemente Tienes que ser Independientemente Digo Tienes que ser así Como que nada más Dependes de ti Vaya Entonces En Call of Duty La gente no juega En equipo Simplemente va A lo suyo Va a lo que tienen Que hacer Que es matar Para poder quedar En primer lugar En cuanto a las bajas Y tantan O sea No existe más Entonces Entonces Este ¿Cómo se llama? Entonces La verdad La gente en Call of Duty No sabe jugar En equipo A menos que estés Con unos amigos Jugando Y todo ese rollo Pues bueno Pero la verdad Es de que Si juegas tú solo O sea Si entras Con un equipo Random La gente no sabe Jugar en equipo En cambio Aquí en Battlefield La gente es de que La verdad Ha madurado bastante Y bueno Ya saben jugar Lo que es en equipo Ya saben avanzar En patrulla Ya saben a donde Tienen que ir Maldita rata campera Y pues bueno Digo de alguna manera La verdad Eso Eso me gusta bastante Sinceramente La verdad Es que eso Me gusta bastante Sinceramente Que la gente Vaya poco a poco Entendiendo El sistema del juego De jugar en equipo Entonces Supuestamente Yo estaba viendo Chicos Estaba viendo Que precisamente Bueno Supuestamente Esto lo van a tomar Ya sea bien Para jugar ¿Cómo se llama? En modo competitivo Es de 8 jugadores Lo cual Bueno La verdad Es que muchos Decían Que el mapa La verdad Estaba un poco Grande Para este tipo De juego Y la verdad Es que Pues bueno Obviamente El mapa Está grande Pero también El mapa Aparte de que Está grande Pues también Son 8 jugadores O sea Digo De alguna manera Pues creo que Te debes de poner A pensar Que el juego Realmente Esta modalidad De juego Pues realmente No está hecha Como para jugar De 5 contra 5 ¿No? La verdad O sea No está hecha Como para jugar 5 contra 5 Porque la verdad Es que no se podrían Distribuir los jugadores Entonces Digo De esa manera 8 jugadores Para este modo La verdad Está súper genial Y la verdad Es que Muchos están quejando Porque según El mapa Está muy grande Para este tipo De juego Y la verdad A mi se me hace Muy bien Se me hace Más frenético Todavía Que dominación En dominación La verdad Es que el mapa Está todavía Aún más grande ¿Vale? Y no puedes Y no puedes jugar Digamos así De esta manera Frenética Vaya ¿No? Entonces La neta Es que está Súper Súper Genial ¿Vale? Entonces Pues bueno La verdad Es que Algo Algo Que me ha gustado Muchísimo De este Lo único Algo Que me ha gustado Muchísimo De este Battlefield Es de que Pues bueno Obviamente La gente ¿Cómo se llama? Ya juega más En equipo Vaya La gente Ya juega más En equipo Y eso La verdad Con eso Me siento Más que feliz ¿Qué? ¿Pero qué chico? No lo puedo creer No lo puedo creer Vale Vale Vamos a concentrarnos En la partida No mames Me aventaron Una pinche Granada Una bomba Una bomba Titán ¿Qué? Vale 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 No sé Qué me está pasando No sé Qué me está pasando El día de hoy La verdad No sé Qué me está pasando Que no puedo Que no puedo No sé Me siento Me siento extraño La neta Me siento extraño Me siento raro Así de que Vale Venga Vamos a ver Que show La verdad Es que me siento Un poco extraño La neta Es que No sé por qué Vale Vamos a cambiar El arma Y Vamos a poner Vale Vamos a poner La Rivel Royce Que ya tiene rato Que no juego Con la Rivel Royce Y la verdad Es que el arma De la Rivel Royce Está super genial La neta No tiene madre La pinche Rivel Royce La neta Vale Pero que dice No lo puedo creer Compadre No lo puedo creer Pero mira Es la rata Más rata Que he visto En serio Yo creo que De todos los campeones Que existen en Battlefield Este wey Este wey Se la lleva De todas las ratas Que existen en Battlefield Este wey Se lleva el trofeo De la mayor rata En serio No lo puedo creer Cabrón Mierda 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 Oh buena 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 Vamos a concentrar No sé En la partida Aquí te la pelas Pendejo Aquí no te agaches Con tus pinches mamadas Porque aquí te la pelas Voy a curarte Vale Vale Venga Carnal Excelente Carnal Excelente No mames Wey Granada Aventé la que no era Wey Es la maldita costumbre Me cago en todo Wey Me cago en todo Vale Vale No sé De verdad Les juro que me siento raro No sé Siento como si fuera La primera vez Que juego Battlefield En serio Siento como si fuera La primera vez Que juego En Battlefield La verdad Vale 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 Vamos por acá De este lado Que es donde nos estaban Torciendo Ah viene Vale Vale Acá hay Botiquín No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Cabrón No hay nadie De mis compis Este wey Va a capturar Charly Charly Así de que hay que apresurarnos Hay que apresurarnos A ir a Charly Porque ese compi Nos lo va a quitar Así es de que Ustedes tranquilos Y yo nervioso señores Vale No importa Nos pusieron hasta acá Pero bueno Es lo de menos Es lo de menos Mira lo acabo de ver Vale Estamos a mano Putito Uy wey No mames No lo puedo creer Wey No lo puedo creer O sea De repente siento De repente siento Que el juego Wey Se pone En el Se pone En su pinche plan De que no puedes matar A más de uno Si ya mataste uno Ya wey Ya no puedes matar Más gente Wey Vale Vamos a cambiar De arma wey Porque No sé Me siento Me estoy sintiendo Medio extraño No sé por qué Me estoy sintiendo Un poco Medio raro Y siento que la gente Va a venir Bueno no Pensaba que la gente Iba a venir por acá Del otro lado Pero no Ah Había otro pinche Puñetín ahí Y Aunque había otro Pinche puñetín Había otro pinche Puñetín aquí Vale 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 Perfecto Vale Capturamos Capturamos Aguanta Que acabo de escuchar Alguien Vale Tengo Tengo mis compis Acá Vale Vale Perfecto Vamos por Alfa Vale Vale Perfecto Vale Ese pendejo Me estaba disparando A mi Ese pendejo me estaba disparando A mi Que pedo Vale Vale Perfecto Vale 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 Voy carnal Voy carnal Voy carnal No mames No Me cago en todo Me cago en todo Vale 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 No We Márcale ahí Compi Si lo vi Si lo había visto Si lo había visto We Como que apenitas Vi su sombra No lo puedo creer We No lo puedo creer Vale 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 De todas maneras Vamos ganando Yo creo que Lo más Factible O bueno Lo más seguro Es de que ganemos La partidita Vale Vamos a responder Aquí con este compi Que está cerca De alfa Vale Ahí te voy carnal Vale Vamos a Hoy we No vamos carnal Me espantaste Dije No Bueno Me cago Me cago en todo Venga carnal Venga 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 No hay pedo Gracias por la ayuda Viene un compa Viene un compa Que no es de nosotros Ahora controlamos El objetivo alfa Y creo que el puñeta Es este Atención Vale Perfecto Te necesito Un médico Te tengo Te he salvado Vale 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 Perfecto Ahí estamos No Me cago en todo We Me cago en todo We No mames We Ven a revivir al carnal We Vale Perfecto Nos han quitado Nos han quitado Bravo Nani Vale 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 No mames We Casi Casi me mata Este we Si no lo mata El compi Me mata Vale 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 ¿Dónde está el otro? Vale No lo puedo creer No lo puedo creer Vale De todas maneras De todas maneras Creo que ya ganamos La partidita De todas maneras Ya hemos ganado La partidita Chicos Vale Nos han quitado Nos han quitado Charlie Y la verdad Es que el juego Digo ya para casi Finalizar la partida La verdad Es que el juego La modalidad Me gusta más Que dominación La verdad Me gusta más Que dominación Sinceramente No sé Está un poco más Frenético Nada más Es cuestión Otra vez De agarrarte De agarrarle la onda Porque la verdad Es que me siento No sé Me siento como si Estuviera perdido Un pedo así No lo sé De hecho Creo que no se pueden Derrumbar las estas O si a ver Oh si se puede We Yo pensé que no se podía Es que hace rato Le soltaron un bazucazo O una granada No sé Y no lo destruyeron Entonces dije Igual y Estas ya no se pueden destruir Igual y ya están fijas Igual y ya están fijas Vale Vale Que ya hemos ganado La partidita Chicos Que hemos ganado La partidita Señores Está súper genial La verdad Esa nueva modalidad De juego La verdad Es que está Súper Súper Genial Me ha gustado Bastante Nada más Es cuestión De acostumbrarme La verdad Es cuestión De acostumbrarme Y pues bueno Digo Para la gente Que le gusta Que el juego Sea un poco Más cerrado Más frenético Pues bueno Yo creo que Esta es la modalidad Perfecta Para todos Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Señores Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que lo hayas disfrutado Y si fue así Ya sabes Un rico lino Like se agradece Tu like Que es bien rico lino Pues bueno Es totalmente gratis Ayuda bastante Y ya sabes Que alegran Los corazones Así es de que Pues bueno Si no te has suscrito Te invito A que te suscribas Confi Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo Posteriormente Ya sea bien Igual de Battlefield 5 ¿Vale? Y pues bueno Ya desbloqueando O tratando de desbloquear Todos los skins O todos los camuflajes ¿Vale? Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Que es donde hacemos Todos los directitos Y todos los días también ¿Vale? Todos los días Estaremos haciendo directitos Ahí en Facebook Espero que el día de hoy Viernes pueda hacer Un directito aquí en YouTube Si no Pues bueno A partir de las 5 5 y media Estaremos regresando Ya sea bien A lo que es Este Estaremos regresando Ya sea bien A lo que es Facebook ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Y nos vemos Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que les gusta Que les den camuflajes A mi si me gusta La verdad Hasta la próxima chicos Bye 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 bye